canal de YouTube donde vamos a poner nuestros videos, nuestras entrevistas, nuestras comunicaciones para que puedan compartirlas también. Así que encendemos nuestro canal de YouTube y vamos a charlar con, en este caso vamos a charlar con Víctor Tabela de la Cooperativa de Servicios de Obras y Servicios de Río Ceballos, que vamos a estar conversando un poco de lo que está sucediendo con el DIC, que recuerden está lloviendo bastante y bueno, queríamos que nos cuenten un poco cómo está la situación, los saludamos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos desde Buena Vista Radio. Bueno, hola, buen día, gracias por llamarnos. Bueno, la situación del nivel del DIC, que es hoy por hoy una de las cosas que estamos viendo, que ahí tenemos una foto hermosa que hemos sacado con un dron y bueno, veíamos que mucha agua ha subido el nivel, ya no estamos en emergencia hídrica, pero falta también algo para que lleguen las lluvias de otoño. Bueno, por suerte hemos tenido lluvias muy copiosas, importantes para que nuestro DIC esté en condiciones de almacenar casi el 100% de agua, para lo cual está capacitado, pero debido a una manera de resguardar el bienestar de la gente que está aguas abajo del DIC, se está tratando de mantener de parte de la provincia, quien recuerdo es la responsable y encargada de mantener o no el nivel del DIC. La cooperativa recibe agua desde ahí para la planta, se potabiliza y desde ahí, bueno, se reparte y se hace el servicio de agua al usuario o al asociado. Por supuesto, como todos ciudadanos de Río Ceballos y de acá de la zona, estamos contentísimos de que el DIC nuestro tenga el agua suficiente. Recuerdo que hoy está en un metro 0,7 por debajo del nivel de vertedero, porque justamente, vuelvo a repetir, recursos hídricos de la provincia es la encargada de esto y lo trata de mantener a ese nivel o un poquito más bajo, un metro cincuenta más o menos. Esto es con la apertura de las compuertas. Exactamente, se va regulando con la apertura de las tres, no son compuertas, son válvulas, son dos válvulas que están debajo del nivel del DIC, o sea, en la base del DIC del paredón, y hay una que está en la toma de agua que va a la planta potabilizada. Se recurre a abrir las tres al mismo tiempo cuando hay mucha lluvia o los milímetros caídos son importantes y, bueno, se cierran o se abren debido al tema de la caída de agua. Pero, bueno, se trata de mantener en ese nivel, en ese nivel de agua, por una cuestión de seguridad, más que nada. Bien. Desgraciadamente no se puede mantener al 100% y que desborde, como en algunas otras oportunidades, pero eso ya no depende de la cooperativa, sino de la provincia. Vuelvo a repetir, esto hay que recalcarlo. Bien, bien. Y la gente dice, vuelvo a la cooperativa, sube, baja el agua, no, no sube ni baja nada del agua. En la cooperativa lo único que hace es recibir el agua. Perfecto, perfecto. Bueno, y hablando bien de la planta potabilizadora y sobre lo que es ahora unos consejos, bueno, para el uso y el cuidado del agua en estos momentos que ya no hay más emergencia hídrica, ¿qué le podemos decir a los vecinos, a las vecinas? Bueno, yo le digo a los vecinos y a las vecinas nuestros que, a nuestros ciudadanos que, la emergencia hídrica prácticamente está de alguna manera soslayada, pero, insisto en esto, esto es muy, tiene una alternancia esto de tener el dique lleno o el dique con muy bajo nivel de agua. Justamente porque vive en un lugar semiárido, en donde por ahí tenemos lluvias como ahora, por suerte, pero podemos llegar a tener épocas de muy poca precipitación y eso hace que el dique nuestro baje por el consumo, por la evaporación, y bueno, eso hace que nuestro dique, a lo mejor en algún momento, vuelva a los 13 metros y pico por debajo del nivel de vertedero, como lo tuvimos en octubre pasado. Así que yo le recomiendo a la gente que siga cuidando el agua, por no que tengamos el tanque lleno, que es el reservorio del dique. Perfecto, bueno, perfecto, Víctor, ¿algo más que quieras agregar para los micrófonos de Buena Vista Radio, para comentar? Sí, lo que me gustaría agregar es que por ahí hay gente que tiene alguna duda. Voy a decir esto. Hay mucha gente, o poca, o la que sea, que a lo mejor tiene, arranquemos por la desconfianza. Bueno. Yo digo que acá, al estar en el tema del Consejo de Administración, hay mucha gente que tiene desconfianza de cómo se maneja la cooperativa. La que tenga desconfianza es que se arrime para sacarse la duda de eso, porque uno puede tener dudas de cómo funciona algo. Ahora, si tiene desconfianza, siempre va a desconfiar. Pero las puertas de la cooperativa están abiertas para que aquel que tenga alguna duda respecto de lo que sea, de la administración, del área técnica, de cómo viene el agua, de cómo sale el agua, de la calidad de agua, si quiere visitar la planta depuradora de agua para el servicio, también están las puertas abiertas para todo. Así que que aquel que tenga dudas, que por favor se arrime, que nosotros se lo vamos a tratar de allanar. Víctor Tabela de la Cooperativa de Horas y Servicios de Río Ceballos, muchas gracias por la comunicación.